¡Gracias! ¡Ai, regal paisano! ¿Eso que dice? ¡Mi última parrata! Que Dios soy un borracho Eso dice la gente Que tú eres muy decente Para ser mi mujer Pero eso comprende Que este es mi destino Y las ropas que tomo Tengo por tu querer A veces yo me siento Que algún día tú te alejas Que algún día tú me dejes Querido el corazón Pero quiero que entiendas Que eres tú mi vida Y que este es mi destino El maldito licor Mi última parrata será Cuando tú me dejes a mí Será la última vez Porque voy a morir Tú sabes que te quiero Que sin tu amor me muero Si todo es porque quiero Pensar no más en ti Mi última parrata será Mi última parrata será Cuando tú me dejes a mí Será la última vez Será la última vez Será la última vez Será la última vez Porque voy a morir Tú sabes que te quiero Que sin tu amor me muero Si todo es porque quiero Pensar no más en ti ¡Gracias!